Hola a todos, bienvenidos a Jesús Ramírez Lego, bienvenidos a video 387. Y aquí les traigo un video de terror psicológico, el ojo de sangre. ¿Están listos después de escucharla? Pues apague sus luces y comenzamos con terror psicológico. El ojo de sangre. Pero no apto para gente sensible. Nunca antes ha deseado algo con tu alma, tanto que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguirlo. Si, así es, y quieres obtener lo que deseas a cualquier hecho, te hablaré, oh aventurero del ojo de la sangre. Antes que nada, debes saber que al ojo le gustan los juegos, por lo tanto, si decides seguir adelante con esto, espero que estés dispuesto a jugar. Primero que nada, procura estar solo en casa, así nadie podrá interrumpir. Luego de este punto, no habrá vuelta atrás. Si no, si decides no jugar, solo vete, cierra el navegador y olvida que alguna vez estuviste dentro de la presencia del ojo de la sangre. Pero si decides jugar, no te preocupes. Yo seré tu guía. Yo seré tu guía mientras no haya la mínima señal de duda en tu espíritu. Buena suerte. Cuenta hasta diez. Mientras el ojo te observa, no importa que también guardes tus secretos, mentiras y pecados, el ojo llegará hasta las profundidades más recondidas de tu alma. Y encontrará y desnudará todo aquello que escondes. Si te encuentra ahí, no te preocupes, el juego ha terminado antes de comenzar y eres libre de irte. O puedes quedarte de espectador, pero no intentes jugar. Esa es una gran ofensa y recuerda que él conoce muchas maneras de torturar un alma y un cuerpo. Bueno, esa es la primera parte y no creo que siga mucho.